Para poder yo cantar, permiso pido primero, primero a la autoridad, segundo al señor casero. La bendición del cielo se ha unido ante el altar, celebremos este día y su eterno bienestar. ¡Adiós! 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 con todos los familiares y todas sus habitaciones. ¡Bravo! ¡Ese es la palabra de Miguel Alto! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Así estaba la mañana cuando empecé a querer! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! Cuatro palomitas blancas sentaditas en un nuevo Uno y otro solo dice, no hay amor como el primero Para que me casate aquí, no hay subida ni bajada Solo tengo un descansito, el paraje llamado de la raya El mes me voy a exclar, a verle hay alguien que hay Después me voy a disfrutar, con mi amor te cante aquí Con esta ya me despido, porque no puedo cantar Con esta ya me despido, pero vuelvo mañana un rato Gracias ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Estás viendo los papeles? Ahí llegó, alentado Yo soy papá, eres un romperito Gracias, soy yo, chaval, amores Vamos a perder mi vida, chiquito Pienso que no salta, amores Dame tu mano, panora Para dormir de tu nido Anoche a dos noches, hola Ahora dormirás como un capa No me había leído el odio Me corté tu corazón Ráscame la barriguita Ráscame la barriguita Porque tengo corazón Pienso que ya no canto el del matrimonio Parece que esa flor que le llamamos claverina Siete años después del matrimonio se vuelve como caca de gallina ¡Gracias! ¡Eso, amiguita! ¡Eso es para ti! ¡Eso, ahí vienen las mujeres! Los hombres antes del matrimonio se creen muy gallitos pero en la primera noche no llegan ni apoyitos ¡Eso, eso está fuerte! ¡Está fuerte! Chacuarita, cuerpo de uva, cachetitos de manzana Si anoche dormiste sola, hoy dormirás conmigo ¡Eso, venga! La mujer y la cinturina me quieren dar un beso para el cambio, las de río grandes dos metros estiran el pescocho una nube blanca una nube azul el lado de un sueño y el sueño tú ¡Venga, el aplauso! ¡Hola, sí, gamba! Queremos salir un beso a todos de nuestro percibido en bolso ¡Vente, gamba! ¡Vente, gamba! De la cima de un cerro tengo una chica conmigo alza la cabeza y dice ¡Novia, qué gorda te estás poniendo! ¡Sí!